Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal. Les quería mostrar esta publicidad rusa, esto es del gobierno ruso, RT, el canal de noticias oficial, la agencia oficial de noticias rusa. Y esto es lo que están pasando en sus medios. Te muestro un pedacito. Y le bajo el volumen porque me parece que esto es copyright y si no me pone otro strike YouTube. Igual es solamente música, ¿no? Esto es supuestamente en Europa, en algún lugar de Europa. No aclara dónde, ¿no? No hay diálogo, así que la música es lo único que estoy bloqueando acá por el tema de copyright. En Europa, en el 2021, le regalan a una nenita un hamster para Navidad. Y esa misma familia para el 2022 ya no tiene luz y está pasando frío. Y andan con las linternas. Y usan el hamster que tenían, lo usan para poner con un motor, para que el hamster al correr genere algo de electricidad y alumbren el arbolito. Una cosa ya muy triste, muy tenue, ¿no? Todos fríos. Y están, bueno, aunque sea tenemos el hamster que nos da algo de electricidad. Y ya para el 2020, para el 2023, ya el arbolito de Navidad ya no tiene, se le cayó todo, las ventanas todas rotas y el hamster no se ve. Pero hay una sopa y la nena mira, no con cara, y el padre está tomando la sopita y ve que hay un moño, es el moño rojo del hamster. ¿No? Se están comiendo el hamster y la madre le hace, shh, no. Y el padre horrorizado hace, no, no puede ser esto, ¿a qué llegamos? Y ponen al final, feliz anti-Rusia Navidad, si tus medios no te dicen a dónde está yendo todo, podés verlo a través de VPN en RT. ¿No? Esta idea de que solamente viene a Europa, en Europa va a haber una miseria. Además me causa gracia porque ya te hablan de que en el 2022, o sea, ahora, esta Navidad pasada, supuestamente se pasó en Europa sin electricidad. La idea que le venden, entiendo una cosa, principalmente esto no es para el resto del mundo, esto es para los mismos rusos. Que los rusos vean esto y piensen, mirá que mal que está Europa, se están comiendo los hamsters, hay miseria. Y de verdad lo creen, de verdad, yo vi varios videos de entrevistas que hacen a la gente en Rusia y piensan eso, que se están muriendo de hambre en Europa, en Estados Unidos, no hay electricidad, pasan frío, no hay luz, miseria. Y esto es lo que les venden a ellos con el cuento de que, como nosotros no proveemos más energía al mundo y nosotros somos el país que sin nosotros nadie puede existir, están muriéndose de hambre. Y bueno, esto es lo que ellos creen. Ahora, ¿quiénes son los que creen la propaganda rusa, citan? Y además me gusta esto de feliz anti-Rusia Navidad, como que la Navidad ya es anti-Rusa en sí misma. Es muy interesante porque los rusos no celebran Navidad, aunque sea no la celebran el 25 como en el resto del mundo, bueno, aunque sea en Occidente. Hacen como algo, medio una Navidad rusa el 6 de Enero, creo, una cosa así media extraña. Pero bueno, eso es lo que celebran. Y yo ven como todos los valores que tenemos nosotros en Occidente son todos anti-rusos. Estamos todos en contra de ellos que no entendemos que están tratando de denasificar Ucrania y que Ucrania en realidad siempre fue de ellos. Y que es ellos contra el mundo, pero mirá lo mal que la están pasando. Y lo que te das cuenta es que sí, hay un montón de gente, en especial la gente más vieja, la gente más grande, tienen esta cosa, ¿no? Que creen, de verdad, ven esto, ponen en el único canal que tienen disponible televisión, ponen RT News y ven y dicen, ah, mirá, claro. ¿Cómo nos odiaban a nosotros? ¿Son tan anti-rusos y ahora se tienen que andar comiendo las mascotas? Ahí tienen occidentales, capitalistas, cerdos capitalistas, ¿no? Esa es la fantasía que tienen. La gente más joven de Rusia no cae tanto por esto. Y lo más irónico y triste, calculo todo esto, es que en realidad los que están pasando por este tipo de cosa no es Occidente, ni Estados Unidos, ni Europa. Son los mismos rusos. En Rusia están pasando una situación muy, pero muy difícil. Que no tienen comida, que no tienen nada, porque cada vez se ven más cerrados y alejados del mundo. Por eso es que se están yendo cientos de miles de rusos, se están escapando de Rusia. No se andan escapando de Estados Unidos, no se andan escapando, la gente joven se anda escapando de Europa para ir a Rusia. No, es al revés. Se escapan de Rusia para ir a Occidente. Se escapan de Rusia para buscar una mejor vida, porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque hay un montón de gente que vos decís, bueno, no son culpables, hay un montón de gente que sí sabe lo que está pasando y sí saben que Rusia inició hostilidades contra Ucrania sin ningún motivo, más que una ambición territorial y esta idea de reconstruir el imperio por un dictador. Pero ese dictador está bancado por esa sociedad. Entonces, da pena y bueno, medio como que te lo merecés, es lo que vos mismo te hiciste. No solo es lo que vos hiciste a tu propio país, es lo que vos le impusiste a los demás también. O sea, por culpa tuya, por tu culpa de mantener un dictador durante 20 años como Putin, en el gobierno y con el 80% de voto positivo que tiene la sociedad, hoy no es tan así. Hoy no tiene 80% de nada Putin. Pero en su momento sí lo tenía, cuando era un dictador que atacaba a sus países vecinos y masacraba a gente, en Rusia no tenían problema porque bueno, somos así, somos unos rusos locos, viste. Ahora, bancátela. Ahora cuando vos seas el que termine como se ve en esta payasada publicidad, porque van a esto, Rusia va a lo China, peor que a lo China, Rusia va a la Venezuela, te va a la Corea del Norte, te va a la Cuba, te va a estos países soviéticos, socialistas de pobreza y miseria total. No hay futuro en estos lugares. Cuando vos caes en esta fantasía, en este delirio de que es el mundo contra vos, muy a lo Corea del Norte, en Corea del Norte es el mismo cuento. Los cerdos imperialistas americanos nos quieren conquistar y nos envidian nuestro poder. No te envía nadie nada. Sos un pobre cero a la izquierda que lo único que tenés es una miseria que te causaste a vos mismo. Al ser completamente despreciable y no tener ningún tipo de relación con ningún país civilizado, porque lo único que demostraste era ser un asesino y un dictador y un genocida brutal, lo único que hiciste fue alejarte del mundo civilizado. Y cuando vos te quedas solo en el mundo civilizado, esto no es del globalismo. Esto es de una manera en la cual las naciones a lo largo ya de cientos de años hubo un sentido común, hubo una idea de salir adelante y no ser conflictivo. Ellos violaron ese acuerdo implícito que tenemos entre naciones medianamente civilizadas, con todos sus defectos, con toda su corrupción y todo lo que ya sabemos, pero un mínimo de decencia. No, no andás atacando al país vecino para robártelo y quedártelo. Ese tipo de cosas está medio como mal visto. No haga quien lo haga, no importa quien sea, pero cuando haces una cosa así, tan brutalmente, tan innecesario, tan... O sea, sos vos el causante de todo esto. Y esto va para todos, ojo. De la misma manera que decimos esto va para cualquier país que logró poner en el gobierno a políticos chorros, corruptos, ladrones, y 20, 30 años después decís, eh, pero acá se roban todo, ¿y quién los votó? O sea, ¿cómo llegaron? Y cuando iban en cana los votabas de vuelta, y cuando los veías con la cámara robándose los bolsos con billetes los seguías votando, y cuando salieron culpables ante la justicia, que son chorros, son ladrones, los seguís bancando. No, entonces bancátela también. Aguantate, que la miseria que causaste te la estás comiendo vos. Y no culpes a los demás cuando no la quieren sufrir también, porque vos fuiste el que la trajo. Esto va para los rusos que hoy están en Rusia pasándola bastante mal, y la van a pasar peor. El año que viene la van a pasar peor, y el que le sigue peor, porque de la misma manera que para todo el mundo nos tenemos que comer, la fiestita que durante dos años hicieron las elites, los grupos farmacológicos, las multinacionales con los truquitos que hacían aprovechando una cierta enfermedad que YouTube no deja mencionar para enriquecerse como nunca antes lo hicieron en la historia. Lo mismo pasa en Rusia, ojo, acá el gastadero de Guita, la miseria que están haciendo, el derroche y el despilfarro descontrolado de Guita para mantener esta narrativa de una guerra que no tiene manera de sostener, la miseria que se les va a venir, van a tener que mandar ayuda a Rusia porque se van a estar comiendo a los propios pibes, se van a comer a sus propios hijos, no a los hamsters, se van a comer a los muertos en Rusia. Esto te pongo la firma, en un par de años ese país está en una miseria que va a ser de proporciones épicas, van a tener que mandar ayuda de Occidente para Rusia porque los rusos van a estar en la más absoluta miseria. Es un país con una corrupción absoluta, total, de la misma manera que no encuentran ni las balas, ni las armas, ni los uniformes, no encuentran nada porque se afanaron todo, el gastadero de Guita que están haciendo ahora se va a traducir en miseria en muy poco tiempo. Así que nada, solamente para mostrar a la gente que piensa todavía que hay algo de esto que tiene algún sustento del lado ruso, olvídate, esto es lo que hoy en día le tratan de vender a su propia población. Gente, nos vemos en el próximo video, prepárense, porque es verdad que las cosas están complicadas para todo el mundo. Y para eso, para prepararte, lo mejor es... Manual de Supervincia Urbana, disponible en Amazon y Tienda Mía, ahí abajo, mi libro de Supervincia y Preparacionismo práctico, realista, y de la manera en la cual intento hacer Supervincia y Preparacionismo acá en el canal. Nos vemos en la próxima, tengan todos un excelente día, cuídense.